Tu partida fue sin aviso, no me pude despedir de ti Tu partida fue sin aviso, no me pude despedir de ti Ay que triste pesadilla, despertar y tu no estas aquí Llébase un pedazo de mi corazón Y no puedo entender, no encuentro la razón Yo me puedo ajustar a la realidad que a mi lado ya no está Mi hijo, mi ángel, nunca te olvidaré Aunque me duele tu ausencia, sé que un día te veré Mi hijo, mi ángel, siempre te amaré Es difícil aceptarlo, Dios ayúdame Te extraño, hijo mío, pero sé que hoy estás conmigo Te prometo que vivirás siempre en mi corazón Hoy te mando un abrazo y cada nota de esta canción Y un día nos veremos en el cielo que linda reunión No me puedo ajustar a la realidad que a mi lado ya no está Mi hijo, mi ángel, nunca te olvidaré Aunque me duele tu ausencia, sé que un día te veré Mi hijo, mi ángel, siempre te amaré Es difícil aceptarlo, Dios ayúdame Ayúdame Amén 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 Gracias por ver el video.